Los Fernández ahora son cómplices de la impunidad que se viene. Lo digo porque el candidato a presidente ya dijo con su cara de piedra que su compañera de fórmula y jefa es una perseguida política y que bueno, podrá ser altanera, podrá ser soberbia, pero no es una ladrona. Alberto ya hizo su juicio sumario, ya dictaminó, Cristina es inocente, una santa inmaculada. Cristina es soberbia, Cristina es arbitraria, es antipática, me aburría con las cadenas de... Sí, sí, sí. Las cadenas, ladrona no es, eso te lo garantizo. ¿Cómo sabéis eso? No, la conozco bien, ladrona no es. Ladrona no es, dice el profesor de Derecho de la UBA, que en un instante, según mi humilde opinión, se pasó por el trasero, un verdadero récord. Cristina, la santa indultada por Alberto, tiene 13 procesamientos, 7 pedidos de prisión preventiva, uno de los cuales fue confirmado, además por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, Alberto no se enteró que Cristina va a tener que rendir cuentas en el banquillo de los acusados, en los juicios orales por el dólar futuro, el pacto tenebroso con Irán, el direccionamiento de la obra pública a Lázaro Báez, los sauces, Otesur y el más grave de todos, los cuadernos de la corrupción K. Ahora, lo más intolerable es que Alberto cree, o en realidad le conviene creer, que la causa más alarmante, más pesada y trascendente de corrupción de la historia argentina es una mentira o es un invento de Clarín y el imperialismo. Hay que ser muy negador y cómplice para ocultar lo que dice el expediente, tal como lo asegura Margarita Stolviser, a la que no se puede acusar de macrista. ¿Qué dice Margarita Stolviser? Está todo absolutamente probado. Ella era la jefa de una asociación ilícita. Lo dijo anoche aquí en TN. En esas causas las pruebas tenían que ver con una asociación ilícita comandada, liderada por la señora de Kirchner, tal cual la han dicho los jueces y lo han ratificado las cámaras también, como jefa o líder de una banda o asociación ilícita que lo que hacía era lavar dinero que venía con un origen sucio y se lavaba o se blanqueaba a través de los hoteles o a través del alquiler de inmuebles. Los muy frívolos todavía le dicen la causa de las fotocopias peyorativamente y la verdad es que nunca, jamás hubo en nuestro país un caso de mega corrupción de Estado con un plan sistemático y preciso y con tantas pruebas documentales y testimonios de 31 arrepentidos que pagaron y cobraron ese dinero ilegal. Ahora la gran pregunta es ¿cómo van a hacer para ocultar o cajonear 172 procesados de los cuales hay 22 exfuncionarios, 14 testaferros, 136 empresarios? Mire, nadie avanzó tan a fondo con una estafa semejante como los Kirchner y nadie investigó tan a fondo esta estafa como el fiscal Carlos Estornelli y el juez Claudio Bonadio. En los papeles, escuche bien por favor, hay 532 medidas de prueba, escuchó, 532 medidas de prueba. Hay coimas que tienen toda la ruta comprobada. ¿Quién la pagó? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Quién la pasó a buscar? ¿De qué cuenta bancaria salió el dinero? ¿En qué bolso fue a parar a las manos de Daniel Muñoz en el departamento de la calle Uruguay 1306 donde vivían los Kirchner para después ir a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos o a la Casa de María Ostoic, la madre de Néstor en Río Gallegos? No son fotocopias, ¿eh? Son confesiones de los que participaron y que luego fueron además absolutamente corroboradas con cruces telefónicos, fotos, filmaciones, patentes de auto, resúmenes bancarios. La gran pregunta que los argentinos debemos hacernos es cómo va a hacer a Alberto si finalmente es consagrado presidente para indultar efectiva y administrativamente a Cristina. Insisto, políticamente ya le indultó, ya dijo que no es ladrona. Pero cómo va a hacer en la práctica para que Cristina no sea condenada por la justicia. Fíjese, una de las ideas la aportó Cristina Camaño, la fiscal. Estoy de acuerdo con que habría que reformar la Constitución para que el Poder Ejecutivo no tenga el poder, ya no vivo sobre los jueces, sino el poder de endeudarnos por tres o cuatro generaciones sin ningún tipo de control. Yo creo que habría que poner un límite en la Constitución para esas cosas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, estamos hablando de una fiscal que confesó que junto a otros 40 juristas con Eugenio Zaffaroni como jefe, estuvieron estudiando qué cosas se iban a reformar de la Constitución Nacional. Tal vez inventan algún tipo de indulto selectivo presidencial o una amnistía generalizada donde salgan en libertad hasta los canarios de las jaulas. O con la mayoría en el Consejo de la Magistratura. O con la ampliación de los miembros de la Corte. Van a destituir y enjuiciar, y ojo, hasta encarcelar a algunos fiscales y jueces que llevan adelante estas causas. Hoy lo dijo el papá, el también juez, el padre de Alejo Ramos Padilla. Dijo, estos jueces delincuentes tienen que terminar en la cárcel. Declaraciones que van a estar mañana en los diarios. Juan María Ramos Padilla, el padre de Alejo Ramos Padilla. Mire, la verdad que eso es lo único que se me ocurre. Porque ellos no andan con vueltas. A la fiebre de la inflación la combatieron rompiendo el termómetro del INDEC. ¿Por qué no van a poner a todos los jueces en comisión, por ejemplo, y ratificar solo a los jueces de justicia legítima y al resto jubilarlos? O meterlos presos, como dijo hoy Ramos Padilla. ¿Usted cree que no son capaces de hacer eso? Yo creo que son capaces de todo. Mire, el propio Alberto Fernández lo anticipó, lo dijo de su propia boca. Es escandaloso lo que hicieron. Y algún día Ercolini, Bonadio, Irursun, Hornos, Geminiani, van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Si Alberto, el que estaba hablando, llega a ganar la elección, bueno, van a tener casi la suma del poder público para hacer lo que se les cante. Sobre todo para salvar a Cristina, a Máximo y a Florencia. El resto que se arreglen solos, ¿no? ¿Van a tener mayoría en ambas cámaras del Congreso o van a estar muy cerca? Casi todos los gobernadores van a responder a los Fernández de Kirchner. Muchísimos intendentes también, y ya les dije, con esos números, pueden frenar en el Parlamento cualquier pedido de desafuero o destitución de Cristina. Necesitan los dos tercios de los votos de diputados y senadores para enjuiciar políticamente a una vicepresidenta. Y eso es algo absolutamente imposible de que ocurra. Esa es la madre de todas las batallas. Si es, insisto, si es que finalmente el 27 de octubre ganan los Fernández. ¿Cómo le va a garantizar a Alberto, a Cristina, la impunidad si las causas siguen avanzando? ¿No les queda otra que dinamitar esos expedientes buscando nulidades, amparos, chicanas, y finalmente cargarse a los jueces? Ya fueron capaces en su momento de secuestrar al hijo del fiscal Eduardo Tallano hasta que finalmente accedió a no apelar un fallo de Norberto Yarvide que decía que Cristina y Néstor jamás se enriquecieron en forma ilícita. En su momento le quisieron cortar la cabeza y la carrera al fiscal José María Campagnoli, aquí presente, al fiscal Campagnoli, por su independencia y por su honestidad. Lo castigaban por hacer su trabajo, pero la movilización ciudadana lo impidió. Todo el mundo sabe que la fortuna colosal que tienen no la hicieron trabajando de sol a sol. Néstor y Cristina son el caso de movilidad ascendente más extraordinario del peronismo. Y Lázaro es uno de los más grandes terratenientes del país. Y todo pasó en la década robada. Mire, hay un meme que es muy gráfico y tragicómico. Dice así, Michael Schumacher acumuló, ahí lo está viendo, acumuló 49 millones de dólares con 7 campeonatos de Fórmula 1 ganados. Rudy Ulloa acumuló 58 millones de dólares como chofer de Néstor Kirchner. La verdad, uno no sabe si reír o llorar, ¿no? Y ni hablar del secretario de Néstor, de Daniel Muñoz, que, según dice, trabajó toda su vida y acumuló la friolera de 140 millones de dólares. Cumplió con el sueño de los magnates más importantes del mundo. Se compró un departamento en el lujosísimo Plaza Hotel de Nueva York. Le costó la bicoca de 14 millones de dólares. Quería ser vecino de los Rolling Stones, entre muchas otras celebridades, ¿no? Ahí estamos viendo una parte del departamento en el Plaza Hotel. Y ahora están a punto de subastar 30 propiedades de Daniel Muñoz que fueron decomisadas por el juez Claudio Bonadio. Yo me pregunto, ¿cuántas veces ganó la lotería Daniel Muñoz? No se puede creer. Era el cadete de Néstor y murió ultramillonario. Por eso me provocó una gran carcajada triste. Sí, una carcajada triste. El discurso de Cristina en la matanza. Allí propuso, entre otras cosas, revisar los costos y limitar la ganancia de los empresarios. Y agregó que ahora solo ganan dinero los empresarios amigos del gobierno. Creo que también en la formación de precios nos hemos dado cuenta que no era la emisión. Tenemos que ir a la formación de precios, a la valorización de la economía y a los márgenes de ganancias también por allí sobre, digamos, los alimentos y todo aquello que constituye una primera necesidad para la gente. Me parece que hay que discutir en serio. Ahora, yo me pregunto, ¿de quién eran amigos entonces? Que eran socios, cómplices, Testaferro, Lázaro y Cristóbal, por ejemplo. Que justamente la doctora Kirchner diga que esto, la verdad, produce lástima por el país y vergüenza ajena. Durante todo el gobierno los contratistas aumentaron hasta un 60% los costos. Y muchas veces ni siquiera terminaban las obras. Sobrefacturaron para que el pueblo argentino pagara las coimas. Y todos se enriquecieron en forma inconmensurable. Los empresarios chorros y la presidenta chorra. ¿Cómo puede hablar tan livianamente de ponerle un límite a la rentabilidad empresaria cuando ella se enriqueció sin límites y en forma ilegal? Nunca ocurrió en la historia algo semejante, un desfalco de esas características. Nunca un presidente, insisto, si es que Alberto llega, tuvo que enfrentar semejante desafío. ¿Cómo hacer para indultar a Cristina pese a que hay tantas certezas sobre los delitos que cometió? La verdad que es extremadamente peligroso que se intente frenar el juicio oral por los cuadernos de la corrupción. Desde lo institucional puede ser letal que se rompa la independencia de los poderes. La sociedad debe estar alerta. El Tribunal Oral Federal Nº 7 todavía no fijó fecha para semejante acontecimiento. Se supone que lo van a demorar hasta después de las elecciones, por lo menos. Si Cristina se consagra vice, los que pueden ir presos son los jueces. Y si Cristina pierde la elección con algún milagro en segunda vuelta, tal vez ahí sí sea desaforada y vaya finalmente a la cárcel. Estamos en vías de que sea abortado algo muy parecido al proceso de manipulite en Italia o el Lava Jato en Brasil. Aquí vamos a comprobar la verdadera solidez del Poder Judicial, el coraje de sus integrantes y la contundencia ética de la República. Con el resto del cártel de los puingüinos, bueno, ahí no creo que haya problemas. Julio De Vido, Roberto Barate y José López van a ser entregados prolijamente, atados de pie y mano. De hecho, don Julio, el gerente general de las coimas y el lavado, ya se quejó públicamente de la manera vil en que sus compañeros lo desaforaron en diputados. Bueno, Barata finalmente va a comprender que lo barato sale caro. Es que según las pruebas, él batió todos los récords en el cobro de coimas. Le probaron 105 hechos cobrando coimas, pero hay muchos más. Bueno, ayer Bonadio pidió formalmente el desafuero de Cristina para que se cumpla con la prisión preventiva. Eso, obviamente, es imposible que ocurra también. Pero es un dato. Es un dato de la vocación del juez por ir a fondo, sin cobardías, y de lo complejo que va a ser para Alberto si tiene que desactivar esa bomba judicial que está en las manos de Cristina. La asociación ilícita y el plan sistemático para cobrar coimas fue ejecutado desde el Estado por dos expresidentes de la Nación, Néstor y Cristina. Y eso no tiene antecedentes, señores. Son crímenes de lesa indignidad, delincuencia de Estado. Esa es la realidad, la única verdad. Aunque Alberto ya haya indultado a Cristina. Gracias.